Música La ciudad que es pirata Asunción activa Aquí nací, crecí, viví y hecibo, mi renotación a lo positivo Maldad me tira, corre la ciudad que inspira, que al innecesario apartamento se inhiba Asunción cultiva, hoy en tus paisajes quedo, por tus asfaltos mis pies enredo Si a toda dirección va a ser reporte, tus noches producen el mágico borde Con mis ojos que llegan a tu amanecer, esos rayos del sol me dicen no te dejes vencer Que por conocer hay mucho y sin espera, todo avanza de era era Cambian las maneras de comienzo, pero no importa eso, ni de la forma en la que yo me expreso Si hay procesos más largos que el viaje en esta avenida, abultadas salidas exhibidas en muchos modos Si te duermes te agarran de todo, sigo decidido Aquí nací, crecí, viví y hecibo, mi renotación a lo positivo Maldad me tira, corre la ciudad que inspira, que al innecesario apartamento se inhiba Asunción cultiva, aquí nací, crecí, viví y hecibo, mi renotación a lo positivo Maldad me tira, corre la ciudad que inspira, que al innecesario apartamento se inhiba Asunción cultiva, y a veces de todo quiero escapar, por pensar, respirar lo vital Mañanero crucial y satisfecho, si la ciudad te da el provecho Entre mil historias que se cuentan y no son un hecho Me abro y sigo derecho, la línea del mundo dividido Conforme por en esta tierra haber nacido Aunque vea defectos sorprendidos, sé que otra lección espera Con transparencia pasando barreras de claridad y se prospera Sin querer llegar a cetros, me concentro Y mi cordiente saca fuera lo que lleva dentro a diario En un simple comentario me quedo al cero Si se queda igual para impar, para desquitarse siempre hay a quien culpar Aquí nací, crecí, viví y hecibo, mi renotación a lo positivo Maldad me tira, corre la ciudad que inspira, que al innecesario apartamento se inhiba Asunción cultiva, aquí nací, crecí, viví y hecibo, mi renotación a lo positivo Maldad me tira, corre la ciudad que inspira, que al innecesario apartamento se inhiba Asunción cultiva Asunción cultiva ¡Gracias!